hola qué tal bienvenidos de vuelta a este jugamos a dangarropo v3 acabamos de empezar el viaje al mundo virtual pero tenemos una sorpresa esperándonos probablemente vamos a ver qué podemos hacer aquí adentro computadora de kokich y diego de que encontró mío y se supone carajo qué es este teléfono adónde conecta entonces qué tienes que decirnos mío bueno no es como sea muy problemático pero hay una regla especial en este mundo los objetos de aquí nos pueden romper los objetos pueden romper en el mundo virtual no hay reglas que gobiernen cómo se pueden romper los objetos pues cualquier objeto no importa que sean no puede ser no puede romperse nunca por ejemplo si estiras una banda elástica lo suficiente se rompería sabes pero aquí la banda elástica dejaría de estirarse en algún punto y no se rompería en ningún momento por la misma razón sus avatares no pueden lastimarse si pueden sentir dolor aún así entonces les dije que no era muy problemático y de qué estás hablando es un problema bastante serio tienes que decir las cosas como esas antes lo siento pero la única es la única cosa especial en cualquier otro sentido las físicas aquí son las mismas la física aquí es la misma o espera es cierto también hay una cosa especial acerca de los avatares hay más suéltalo y lo ya a lo siento lo siento y qué es hay acerca especial a estos avatares para hacer las cosas justas del avatar todos nosotros en el mundo tiene la misma fuerza física promedio significa que no hay diferencia normal en nuestras nuestras habilidades físicas entonces en este mundo virtual soy tan fuerte como gonta que gonta es más débil eso también se debe a la magia y químico todo el mundo tiene la misma fuerza no no gonta no es fuerte gonta no puede proteger a todos no es mi culpa así sólo es como es este mundo eso son las cosas diferentes que existen únicamente en este mundo si eso es todo por cierto como salimos de este mundo así necesito decirles eso si quieren salir solamente necesito utilizar el teléfono ahí solamente levante le digan su nombre es suficientemente simple no tontos a ese teléfono está fijo y no se puede quitar del cuarto lo que significa que tiene que usar este cuarto para entrar y salir siempre que entren van a aparecer en este cuarto aunque lo entendí ustedes más vale que no hagan trampa y se salgan solos tenemos que encontrar el secreto del mundo exterior si tenemos que entonces dónde está este mapa el mapa está puesto en la pared afuera de este cuarto sigan muy interesante miren es el mapa que les preparé estudienlo y conocerán el virtual el mundo virtual como su gimme como su gimme conoce la parte trasera de su cuello qué tiene de malo la parte trasera de mi cuello cómo sabes que ese lugar es sensible como ya veo la parte trasera de tu cuello por qué estás tan interesado en eso eso es muy raro por esas que los hay dos mapas aquí uno grande y uno pequeño miraré el pequeño mansión primer piso el mapa dice mansión su mapa de la mansión que es el edificio en el que estamos ahora esta área es el pasillo de entrada y ese guardo con el juego es con el teléfono es el salón el comedor la cocina y el baño está en el primer piso no hay segundo piso pero veo una área de techo el techo tal vez nos dé una buena vista vamos a verlo después sí buena idea pero antes que lo hagamos debería ver el mapa grande parece un mundo parece como un mapa del mundo virtual completo escucha tonto asegúrate de recorrer todo acerca de este mundo se ve muy grande continúa después de un río es una elipsis aquí muestra que esto es una elipsis aquí muestra que eso continúa si te diré que significa el signo después lo tenerás una vez que vayamos ahí que puede significar eso hay otro edificio aquí si es una capilla interesante está muy desordenado hay muchas cosas tal vez el secreto del mundo exterior está escondido ahí me acabo de dar cuenta hay dos líneas negras dibujadas en el mapa pero qué significa porque sí que es allá lo verán por específica la línea negra representó una pareja una pared así entonces el mundo virtual está rodeado también por una pared enorme está enredado por una pared estamos atrapados aún en este mundo no no están atrapados aquí fuera de esa pared está el fin del mundo literal pasa de esa pared no existe nada todo termina ahí ya veo entonces esa pared es la del final del mundo por cierto mío preparaste estos mapas tú misma no monocuma cierto es correcto yo preparé los mapas que tiene que pasa con eso no no es nada solamente quería saber qué hay algo raro acerca de respuesta de mí no vamos a estarnos enfocando en cosas más importantes ahora sí donde en este mundo está el secreto del mundo exterior o dónde está escondido va a ser muy difícil que encontremos algo cuando no tenemos idea de lo que estamos buscando dónde crees que vas y va a ir a investigar solo hay muchas cosas interesantes que quiero revisar y como si fuera a dejarte de hacer lo que tú quisieras lo que yo quiera y porque necesito tu permiso kaito soy libre de hacer lo que yo quiera voy a ir no importa lo que me digan bueno será un problema si alguien me está vigilando vigilando no también tiene qué vas a hacer otra está seguro qué tan útil puede ser pregunta revisará coquiche para que no ganar contar es tan lindo pero sabré que dirías eso aún sin tu fuerza física ridícula mientras aún sin tu fuerza física ridícula mientras sigues siendo valiente y precavido harás un guardaespaldas genial guardaespaldas contigo a mi lado estaré seguro de cualquier trampa trampa ok vamos y espera coquiche está bien déjenselo guonta guonta le mantendrá un ojo a coquiche esto no tiene buen espíritu guardaespaldas quieres decir guonta parece que el planeta todo esto desde el principio de verdad sabe manipular a las personas bueno como sea vamos a checar el techo y ahora ok síganme si quieren mirar algo intentenlo carga de manera muy rara pero es el diseño de los juegos tengo que saber hay nieve hay nieve aquí oh es nieve mira maquirol nieve mira nieve eres un perro hace frío aquí nuestros avatares pueden sentir frío si no es genial solamente no solamente puedes sentir frío pero también puedes sentir dolor y placer también de hecho no necesitas usar pruebas trata de mantenerte callado por favor siento que mientras más hablas más me caes más mal que te parece empezamos a explorar el techo si hagamos hay vinoculares montados ah mira tienes mucha experiencia viendo con vinoculares eres una persona que le gusta ver mucho de manera bastante obvio tengo mucha experiencia con los vinoculares que significa eso puedes ser muy lejos puedes ver muy lejos a través de estos vinoculares montados ya ves ah obvio son vinoculares sientes de libre de observar con ellos observa todo ah ok ahí está muy largo está mira hay hills los vinoculares no pueden ver después de aquí ah aquí es donde estaba la línea del mapa cierto te dije es una línea no es una línea entonces que es porque los vinoculares paran ahí ah los hombres agresivos siempre van y vienen demasiado seguido te explicaré cuando vayamos ahí entonces no te preocupes por ahí de que puedes estar viendo que podría haber ahí ok vamos a ver ah que está escondiendo en mí no es este lugar genial puedes hacer todo lo que quieras como dije por favor cállate a ver si puedo ver más cosas esa parte no? ok listo parece ser un cuarto de almacenamiento supongo que deberé checar dentro no parece que haya nada de interés aquí y en cualquier caso reescribir el programa para borrar todas las armas y objetos peligrosos que se pudieran utilizar los objetos peligrosos que se pueden usar como armas no veo nada que pueda ser peligroso o que se pueda usar como un arma y además esto es un simulador cierto? no moriríamos de verdad tal vez todas las armas se eliminaron no, tal vez porque todas las armas se eliminaron los estantes están vacíos la única cosa que hay aquí es una caja vacía y un poco de nariz no estoy seguro una alfombra enredada se ve segura tal vez ok bueno lograron examinar todos los lugares o algo que les haya tapado el ojo bueno no hay demasiados puntos de interés está muy frío no creo que no creí que estuviera nevando bien hecho gímicos significa que tu vida que si te caes o te golpeas la cabeza no te dolerá no seas grosera no soy el tipo que se caiga tan seguido jajaja eso estuvo demasiado obvio para hacer una cosa que pasa como un mate nieve de una mansión que terrible buen trabajo simulador de juegos importantes pero no vamos a ir sin dejar huellas en el por qué pasa eso está probablemente programado de esa forma será muy fácil encontrar un culpable dejando huellas parece que es así es así pero no necesitas preocuparte por ello solo es una simulación y no hay capítulos peligrosos aquí vamos afuera podemos cruzar el río y ahora la capilla pero como cruzamos el río no recuerdo haber visto ningún puente eres muy tonto estás llegando a territorio de tonto 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 vamos a ir para que pueda explicárselos a todos y tiene que salir uno por uno Kibo algo pasa bueno estaba viendo esa pared y empecé a pensar lo que oh mio como no existe nada después de esa pared y después empecé a pensar acerca de la pared que rodea la academia no olvídalo olvídalo que dije deberemos apresurarnos si llegamos tarde Mew nos va a empezar a molestar con profanidades vulgares ok pues vamos a ver que encontramos está divertido deja de robarte de tiempo apresúrate y ven digo ven a mi apresúrate no hay puente después de todo como vamos a cruzar el río ahora solo porque lo supe mi magia no funciona en este mundo no me digas tenemos que nadar ah está bien no les diré además no pueden en el río en el mundo virtual deberemos utilizar algo como un bote ah no estás intentando esconder tu tontería tu estupidez la corte del río es demasiado rápida un bote sería llevado muy fácilmente entonces necesitamos un puente verdad como les dije ya tenemos un puente hay un río más ancho abajo que conecta a este siguiente de él hay una cerca que dice colinas mirai, colinas del futuro es japonés aparentemente era para usarse en la mansión pero podemos usarlo como un puente chiste entonces solo necesitamos traer ese ese insignia esa marca y voltea a ver todo si pero le pediré a la masoquista que vaya a traerlo solamente le gusta que le pidan cosas suichi ve por el signo que? yo? si, ve a traer el signo si, eres un masoquista totalmente espera un minuto todos piensan eso de mi? solo para hacerlo especial quiero que lo tragas mientras vienes cerca no, creo que caminaré normal gracias esta es la cerca que dice mirajales dice mirajales es un 3D necesito traer esto y llevárselo a los demás esta muy chistes te dije que vinieras con ee, 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 tu la verdad creíste que iba a ponerme en 4 partes? como sea, deja de desperdiciar el tiempo y ponle la cerca del río ok ven? ee, 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 se puede ajustar perfectamente tenemos un puente ahora ahora vamos a caminar acerca de esa señal que esta tambaleandose se va a romper definitivamente tu cerebro debe ser mas pequeño que tu y te dije, los objetos no se rompen en este mundo entonces, ni siquiera esta madera tan decrpita, ee, esta madera tan decrpita puede ser un puente bastante duro en este mundo la señal solamente es el único puente que tenemos así que, ee, tengan cuidado y no dejen que se vaya por el río si este, ee, este señal se va por el río, no tendremos un puente de nuevo ok, ah, eres muy molesta ah, hay un puente, gracias a dios me rendí cuando me di cuenta que no tenía forma de cruzar el río donde estabas tu y que estabas haciendo? ah, estaba en el, ee, en el bosque y estaba viendo o buscando el secreto fuera de este mundo pero desafortunadamente no pude encontrarlo bueno, no estaba esperando encontrarlo de manera tan fácil de cualquier forma cierto, Bonta? si perfecto, es más conveniente que estemos todos juntos que quiere decir conveniente? nada, ah, como sea, solo cruzamos el río apresórate y ven aquí, es demasiado tarde para regresar, ok? ah, eso fue estresante, pero las cosas acerca de los objetos, no, que no se rompen aquí, fue cierto es lo que estaba diciendo, no estamos más allá de la línea curveada que está escrita en el mapa? ah, encontramos una forma de continuar, ¿por qué no vas a revisar? esto es muy desconcertante ah, miren, como, como, que? que? que fue eso? ah, es una línea de comedio jugo eh, que pasó? que, que, que fue lo que pasó? por un segundo sentí como si hubiera perdido la conciencia y todo el mundo, todo se hubiera hecho negro y ahora estoy aquí no pasó con nuestros cuerpos, pero pasó en este mundo ah, que quieres decir? pero es una descripción correcta, es como si el mundo se hubiera cambiado completamente puede estar cargando? correcto, eh ah, dijiste la palabra correcta por primera vez ok, eh, cuatro ojos, tienes razón todos pasaron por el punto de carga del mapa en algunos juegos, si vas en un edificio, tomará un momento para, eh para que cargue, eh, completamente la parte de adentro si vas afuera, también funciona así, porque el mundo virtual está dividido en dos mapas muy grandes esa línea, eh, curveada, eh, representa donde se unen los dos mapas piensen así como estos dos mapas y como si fueran dos cuartos diferentes es la misma forma que tienen que ir a través de la puerta para moverse entre dos cuartos para moverse entre dos mapas tienen que pasar por el punto de carga del mapa eh, es por eso que no podemos ver, eh, más este punto con los binoculares el techo, obviamente no puedes ver adentro de un cuarto cuando estás en el otro mmm, hace sentido ya entiendo oh, un punto de carga del mapa ah, que divertido, entonces solamente tu vista se corta, pero el sonido, no solamente se corta tu vista, pero también el sonido ah, no puedes escuchar nada mientras estás en el punto de carga del mapa entonces tampoco pasa el sonido entonces la copia está ahí, ok, voy a apresurarme entonces hey, no te adelantes, no confío que estés solamente contigo mismo eh, es gracias a que le pones demasiada atención que es más fácil que te engañe no, yo, ¿por qué no lo hace? ok, las cosas, no ah, entonces ese es el secreto de afuera del mundo si te manuelas, no no, está corriendo así porque así es el diseño cargando esta es la capilla, es un desastre ah, buscar este lugar va a ser muy difícil ahora ya chequemos todos los puntos importantes en el mundo virtual entonces dividámonos y busquemos el secreto de afuera de este mundo entonces estamos separándonos, es probablemente mejor me pregunto cuál es el secreto de afuera qué podrá ser el secreto de afuera de este mundo eh, el secreto del mundo afuera más bien Monokuma no nos da mucha información acerca de ello también eh, vamos a poder encontrar algo si no sabemos qué es no hay punto de estar preguntando si lo vamos a encontrar o no solamente tenemos que hacerlo ah, es cierto, solamente mantengan el ojo abierto por cualquier cosa sospechosa y seguramente lo encontraremos parece que tenemos una tarea difícil en nuestro frente pero tenemos que completar ah, sí, antes que nos dividamos, quiero preguntarte algo ¿de qué están escuchichando ustedes? eh, encárgate de tus cosas mujer eh, deja de poner tu interés donde no pertenece no tengo un... eh... una pancilla de... caldero definitivamente no tengo una pancilla de caldero pero no estás diciendo que no es la primera parte entonces, ¿cómo vamos a decidir cómo nos dividimos? solo déjamela a mí, yo encontraré cómo deberemos dividirnos de manera rápida no, 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 espera, yo lo decidiré sé cómo funciona este mundo mejor que cualquiera de ustedes, así que yo decidiré ah, ¿en verdad? Kaito, quiero que busques el techo de la mansión ah, ¿por qué tengo que ir al techo de la mansión? está muy frío ahí sí, no hay forma de que Kaito, que se espanta de todo, pueda buscar en el frío ok eh... déjamelo a mí todo lo que tengo que hacer es buscar el techo, ¿cierto? Kaito y Kokichi realmente no parecen llevarse bien Kokichi, estás a cargo del salón ok, lo entiendo necesitamos tres más personas para buscar la mansión, no importa quién este plan se volvió muy raro de repente entonces, Gonta debe venir conmigo podemos buscar los alrededores de la mansión ya que nadie puede soportar el frío nadie quiere soportar el frío ok, Gonta irá contigo ah, un caballero real siempre debe hacerse voluntario de hacer el trabajo sucio entonces, solamente vas a usar a Gonta de nuevo ya lo decidí, eh... voy a ir a ese lugar también tengo que asegurarme que no están abusando del pobre Gonta también necesitamos a alguien para que cuide la mansión suichi, ven con nosotros ok Maki se molestó, porque está únicamente por ella está ella sola o si le preguntara sospecharía que solamente me preguntaría si quiero morir de nuevo debería mantenerme callado por ahora ok, todo el mundo quédense conmigo aquí en la capilla y busquen el secreto todo el mundo, todos los que no tienen esa puerta entonces, Himiko, Maki, Mew y yo entendido vamos de regreso a la mansión tenemos que encontrar el secreto del mundo exterior hace un buen trabajo Makiroll se enoja hey, está Makiroll enojada? suichi, hiciste algo? no lo sé, yo todo el mundo cruzó el puente? ok, entonces vamos a la mansión juntos oh, mi mano se jaló que estás haciendo? solamente venía a verlos y mi mano accidentalmente se movió se resbaló hiciste eso obviamente a propósito no lo hice a propósito fue un accidente sigue hablando de tonterías y solamente atraerás a mujeres feas quieres pasar el resto de tu vida alrededor de mujeres feas, tonto? ah, eso ni siquiera es un insulto soy famoso por atraer personas feas de que estás peleando entonces? ah, tenemos muchas personas ahora pero nunca no, he conocido muchas personas hasta ahora pero ninguna, no había conocido a nadie que estuviera tan loca ah, en serio esas chicas son demasiados problemas oh, lo siento había una persona más aquí pero entonces que van a hacer las personas en la capilla? ahora no tienen forma de cruzar tienes razón, solamente podemos salir desde el salón de la mansión bueno, tal vez me pueda agregarlo después vamos a la mansión ya bueno, nos aclararemos de eso después primero debemos encontrar el secreto del mundo exterior ah, que dije? el secreto del mundo exterior no me puedo imaginar que fue todo lo que voy a hacer es esperar encontrar una forma de salir ok, creo que ya pasó bastante entonces continuamos buscando el secreto en la próxima entrega nos vemos después cuídense mucho hasta luego hasta luego